Hoy vamos a tratar sobre la radiostesia. Quédate, porque comenzamos. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte nuevamente en mi canal de Ruth Investigadora. Hoy hablaremos de la radiostesia, que es la facultad especial que se le atribuye a determinadas personas de poder percibir las radiaciones electromagnéticas que se utilizan para descubrir manantiales y yacimientos subterráneos. Cuando hablamos de radiaciones, nos referimos al espectro completo desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Pasando por la luz visible, todo es radiación, pero de distintas frecuencias, aunque por porción, el llamado espectro visible que todos hemos estudiado en la escuela. A partir del trabajo de Albert Einstein, la comunidad científica aceptó que la energía es de naturaleza vibratoria que emite radiaciones y que la materia no es más que forma particular de energía. Parece un tanto complejo, ¿verdad? Vamos a ver cómo trasladar todos estos conceptos a nuestra realidad más cotidiana para tratar de entenderlo mejor. Los seres humanos como cualquier ser vivo del planeta estamos expuestos a todas las radiaciones que coincisten en él y además muchas de ellas son capitales para nuestra existencia y si desaparecen no sobreviviríamos. Estamos dotados con sensores capaces de detectar distintos tipos de radiaciones naturales. Las radiaciones electromagnéticas a través de la vista mientras que las inflas rojas lo hacemos a través de la piel. Un exceso de radiación solar térmica, la ultravioleta, puede llegar a ser altamente perjudicial para la salud ya que puede provocar graves quemaduras en este aspecto no deja de ser relevante. Un radioestesista o saori simplemente entrena su percepción y sensibilidad para edificar las radiaciones de su organismo ante cada una de las innumerables radiaciones que lo alcanzan. De este modo consigue filtrar de entre todas ellas lo que está buscando ya que sea agua, minerales o emanaciones de gas de gas rando, entre otros. Definir en lo que se está buscando es el secreto de un buen especialista en radiostesia. Hay personas más o menos sensibles como es normal y existen personas con alta sensibilidad y mucha práctica. Bien sida capaces de hacer radiostesia sin necesidad de herramientas La radiostesia se utiliza en arquitectura saludable para edificar y controlar puntos como con valientes de agua subterránea fallas o diaclasas redes handman o redes curry Las varas de agua se forman en forma de cruz cuando hay cuando se encuentra un lugar con agua si no se ponen derecha la radiostesia suele usar péndulos los péndulos para saber el lugar en que se encuentra alguna cosa que ellos pueden ilucidar que ahí hay algo Bueno esto era todo que quería compartir con ustedes la radiostesia que es muy importante y es una rama de la pares psicología como ustedes verán también la radiostesia hay un sector que que se realiza como inmunidad como como un medio estos son otros factores de la radiostesia pero yo le quería aclarar que más se utiliza para saber dónde encontrar agua muchas gracias por estar en mi canal soy Ruth investigadora desde Argentina y espero que se suscriban muchos más invita a tu amigo o al que sea que le guste este canal y muchas gracias y espero algo en los comentarios si te interesó este caso muchas gracias un beso un abrazo bendiciones y chao